Música 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 Ok, reconozamos esto Y dice así Música 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 Es navidad, tiempo de alegría, baile con su patitia Esta canción es venezolana Cuando el amor quiera así de esa manera Uno no se da ni cuenta El carro tan reverdece El guapa marcha por ese Y las olas se revientan Cuando el amor quiera así de esa manera Uno no tiene la culpa La gerencia no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballos de la sabana Porque está viejo en casa Pero no se han dado cuenta Que un corazón amarrado Cuando revista en la vida Es caballo desbocado Y si una posada sana Caballo viejo se encuentra En fecha se desgrana Y no le hace que a su aguaceta Y no lo detiene un freno Ni lo para un pasaje Que vaya el domingo Caballo viejo Vamos a ver si un danse Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El carro se reverdece El guapa marchito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa El gerencia no tiene horario Mi fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo que dan sabana Porque está viejo en casa Pero no se han dado cuenta Que un corazón amarrado Cuando le es que está la fiesta Es caballo de boca Y si una posada sana Caballo viejo se encuentra En fecha se desgrana Y no le hace que a su aguaceta Y no lo detiene un freno Y no va a mucha sabiduría Y dice Donde el amor llega así Llega así de esa manera Donde el amor 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 llega así de esa manera Hola Domingo, buenas noches Está buena la canción ¿Cómo se llama Caballo King? Caballo Alazán Lucero Ah, no es cierto, perdón, perdón ¿Cómo va a estar eso? Oye, buenas noches a todos Buenas noches Domingo, buenas noches ¿Qué estás enseñando ahorita? Debe diseñar el año nuevo Bueno, a ver si le queda bien Oye, oye padrecito ¿Qué pasó?